El diputado Jairo Navarro, trabajando por lo nuestro, en el departamento de Arauca. Y una mujer de la tercera edad lleva dos años solicitando una cama hospitalaria a la EPS Comparta para su hermano y aún no ha tenido respuesta. Al parecer Comparta le estaría tomando del pelo. Mientras que realizábamos una nota periodística en la EPS de Comparta, también pudimos conocer el caso de doña Carmen María Vega, que lleva dos años solicitando una cama hospitalaria para su hijo. Esa cama está solicitada hace ya dos años, porque está tutelada. Por orden de la tutela está que me dieran que tener que dar la cama para una cama hospitalaria por la condición de mi hermano. Y hace dos años estoy, haga vueltas y haga vueltas y haga vueltas y dicen que estaba en Bucaramanga, que ya venían las camas en Bucaramanga, que yo no sé qué más, que me esperara. En esa tuve yo un fracaso de mi mamá, de mi hija, que se enfermaron. Yo dejé de venir, pero ahora vuelvo otra vez a anestesiar, porque yo veo a mi hermano que él está en una situación muy peligrosa, en una cama, en una playera en lo alto, que ahí se baña y duerme. Y entonces yo necesito esa cama para mi hermano. Doña Carmen fue citada para el día miércoles para entregarle la cama, pero nuevamente se fue con las manos vacías. Y ya antier vine y me dijeron que para hoy miércoles viniera, que sin falta viniera acá. Necesito por favor esa cama, que no lo pongan a uno, que uno no es un niño, ya es un anciano, que vengo de playitas, de allá de playitas a pie, caminando hasta acá, para volverme a ir con las manos cruzadas otra vez. Eso es imposible, que no sean, mejor dicho, indolientes con uno también, que tengan humanidad con uno también, que uno es una persona que siente también, que no sean tan ingratos con la humanidad. Allí también encontramos al veedor de salud Carlos Sanzola, buscándole solución a algunas personas que requieren un traslado o una ayuda de la EPS Comparta. Es lamentable seguir viendo estos casos donde la empresa Comparta le incumple a los usuarios. Este caso pues el del compañero Juan, colega, presidente del barrio Pedronel Jiménez, y la verdad pues lleva 15 días, es una persona de la tercera edad, que tiene que padecer este calvario debido a la falta de administración de parte de la gerencia de Comparta. Y de igual manera, en esta mañana nos han llegado dos casos más de personas que se encuentran en un estado terminal y que la empresa ni con tutela les ha cumplido. El líder comunal le hizo un llamado al gobierno nacional y a la superintendencia de salud para que pongan en cintura a estas EPS. Llamado al gobierno nacional, a la super salud, que venga y presencie lo que está sucediendo con la empresa Comparta, donde los usuarios son los más afectados. Y por eso la comunidad pues en su afán de buscar alguna solución, pues se tomó aquí la parte administrativa con cadenas, como una manera pacífica de hacer presión para que la empresa Comparta responda por sus obligaciones. No es el primer caso. Han sido muchos casos en este mes donde la comunidad ha manifestado el inconformismo por este incumplimiento que tiene la empresa. Los familiares desesperados por buscarle una solución a la persona enferma toman la decisión de encadenarse en las EPS debido a que las acciones de tutela a los gerentes de estas EPS la pasan por las galletas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!